¡Adelante! ¡Aάν! ¡Adelante! ¡Pubert! ¡Ahhh! ¡Woohoo! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Ya! 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Nuevo récord! ¡No te cuento! ¡Avante! ¡Adelante! ¡Avante! ¡Adelante! 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 ¡Se acabó! ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Se acabó! La historia ahora insisted. ¡Gracias! ¡Yah! ¡Gracias! ¡Gracias! Adelante 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 ¡Ajá! ¡All right! ¡Tita! ¡Yeah! ¡Adelante! ¡All right! ¡Hola! ¡Ahá! ¡Oh! 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 ¡Sacabo! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adelante! ¡I did it! ¡Yes! ¡Oh, right! ¡Ah! ¡Woo-hoo! ¡Oh, yes! ¡Yep-aah! ¡Alright! ¡Oh, right! ¡Woo-hoo! ¡Oh, yes! ¡Yep-aah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, bueno! ¡H1 ¡F1! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.